¡Hey! ¿Cómo andan mis niggas? Yo soy Talent y el día de hoy les traigo esta super mega ultra hermosa noticia y es que como van a poder ver y lo vieron en el título, está todo el oro gratis así que deberían de aprovechar porque desde el día de hoy me parece, desde el día de hoy, 11 de julio si se dan cuenta, si vienen con cualquier coche de ustedes y a la parte de ponerle en la pintura, en la parte metálico el oro como pueden estar viendo aquí es gratis vean, oro puro y oro pulido, completamente gratis aquí yo estoy en PC y sale 0 pesos, pero en Xbox me salía free, me salía gratis está para Playstation 4, Xbox One, está para todas las consolas, está para Wii hasta para Wii está gratis esta cosa así que deberían de aprovechar para tener todos estos camuflajes de oro y yo lo he hecho en todos mis coches porque se supone que cuando tú compras una pintura ya se te queda vean que bonito se ve con este coche, con todos los camos que trae el coche vean que bonito se ve el oro yo lo decidí poner con mi camuflaje que tenía y creo que se ve excelente pero bueno, les digo, deberían de aprovechar para ponerle esto a la mayor parte de autos que ustedes quieran que tengan el oro y así cuando acabe esta promoción que trae Rockstar después de esta promoción, yo digo y todos esperamos esperamos que el oro se va a quedar con ustedes así que ahorrense 40 mil, 50 mil dólares que valen estas pinturas y consigan ahorita gratis y también han puesto los vehículos de Pegasus completamente gratis pero al llamarlos, ok? no vayan a creer que todos los vehículos de Pegasus están gratis solo al llamar al vehículo de Pegasus algunos sabrán que cuando tú le llamas al tanque o al Luxor para quien sea que le llames te cobran un porcentaje de lo que vale el avión me parece o te cobran como 200 dólares, 2000 dólares te cobran algo así, pero te cobran el caso es que también está gratis eso y miren, vean que bonito se ve carajo la vida de mi rey en GTA no puede estar mejor con esta toma de aquí así que bueno, les digo, deberían de aprovechar esto mis negros espero les haya gustado esta noticia interesante me parece que voy a traer otro gameplay porque esto nada más era una noticia que se los quería hacer saber ustedes para que aprovechen esto y pues ojalá y dure mucho tiempo así que pasen la voz, compartan este video para que todos lo sepan y nos vemos en el siguiente video